Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine León. Hola, yo me llamo Emily, yo soy Santiago Yu. Y les vengo a contar mi experiencia con Chevy Plan. Yo conocí Chevy Plan a través de un asesor que me contactó sobre un vehículo que yo estaba interesada. Me ha parecido un buen programa de ahorro. Estuve comparándolo con varios concesionarios y me pareció el método más fácil para ahorrar y obtener mi carro. Mi experiencia con Chevy Plan ha sido muy satisfactoria. ¿Qué puedo decir? Me hablaron muy mal del plan, yo soy sincera. Me dijeron no tome ese plan, pero yo decidí pues asesorarme y le fomenté todas las preguntas. Y él fue muy amable y me dijo, mira pasa esto. Lo que pasa es que la gente es muy escéptica y tal vez no creen que uno puede hacer un ahorro programado para obtener las cosas. Me decían muchas veces, ¿por qué pagas por algo que no tienes? Entonces yo les decía, es que si yo ahorro y el interés va a ser más bajo, pues me va a ahorrar mucho dinero. Y pues ahorré, ahorré, ahorré y pude lograr el carro. Y ahorita estoy pagando unas cuotas de un carro muy bonito a muy bajo costo. Entonces pues digo que es una experiencia buena y la quiero recomendar. Queremos que como que se quiten esa vinda de los ojos que tal vez Chevy Plan no sale. Pues si le pones empeño y entiendes cómo es el plan de ahorro, es muy fácil. Y cuando fue la entrega fue algo muy especial, pues que fui con toda mi familia y todos muy contentos porque fue mi primer carro. El carro me gusta para mí porque es muy divertido el carro y me lleva a todos lados. Características de un buen ahorrador, tener sus metas claras, pensar en el ahorro y pensar que hay cosas más asequibles, pero en un tiempo más prolongado. Lo mejor de tener un vehículo propio es poder transportar a mi hija, poder viajar, poder conocer Colombia. Mejoró la calidad de vida de mi hija y mi adquirir un vehículo y todos muy felices.